Yo quiero mojo picón para mis platos, para darle sabor y gusto, no hay nada mejor. Esa salsa canaria me vuelve loca, da mi cada sabor a cualquier cosa, lista para disfrutar y degustar. Esa salsa canaria que tanto me encanta, pues no hay otra igual, ni tan singular, hace de las comidas algo especial, especial. Yo quiero mojo picón para mis platos, para darle sabor y gusto, no hay nada mejor.